En lo que concierne a trabajos de cobertura, estamos trabajando con lo que es el Calium, es un fertilizante de cobertura compuesto de potasio y boro, 56% de potasio más 1% de boro, donde la diferenciación de la tecnología está en un boro de liberación lenta y un boro de liberación inmediata. Y para lo que es nuestra línea de maíz, estamos trabajando para maíz, trigo, canola. En el fertilizante Fertec es una tecnología de fertilizantes líquidos, hoy es tendencia mundial el uso de fertilizantes líquidos por la ventaja de logística, la facilidad de aplicación y la mejor distribución en la parcela. Puede ser aplicado en pulverizadoras, eso aumenta el ancho de labor, la eficiencia del trabajo. El Fertec es un fertilizante compuesto de 28% de nitrógeno y 5% de azufre. El Fertec posee una molécula que reduce la pérdida de nitrógeno a través de la supresión de la oreasa y que nos permite tener una mayor eficiencia y aprovechamiento del nitrógeno por parte del cultivo.